Tras la noticia, visitó a varias familias que serán beneficiadas con la entrega de lotes de tierras en Punta Masaya, del barrio Santa Rosa de esta ciudad. Estas familias dicen estar ansiosos por recibir sus pequeñas parcelas de tierras. Yo la veo buena la directiva porque se está preocupando por los que vivimos aquí en Punta Masaya, que los quieren sacar. ¿Usted conoce que es el presidente de la directiva? No. ¿No conoce el presidente de la directiva? No, no. ¿No ha existido ninguna reunión usted? ¿Cómo no? Allá ha existido las reuniones, pero las que me vienen a avisar son ellas, pero yo no conozco bien los de la directiva quiénes son. ¿Y sabe que le van a dar un pedazo de tierra, sí? Sí. ¿Dónde está ahorita esa tierra? Allá en, yo ni sé cómo se llama, ahí por el aeropuerto. ¿Detrás? Detrás del aeropuerto, ahí es donde yo he ido a las reuniones. ¿Qué le parece esto, que la alcaldía le esté regalando un pedazo de tierra a ustedes? Pues está bueno, porque como no tenemos a dónde vivir, pues por lo menos agradecemos que los dé donde, algo que sea propio, pues entonces agradecemos eso. La alcaldía se está preocupando por esas tierras. Las mujeres más pobres, pues que necesitan superar, pero nosotros, las mujeres, las mujeres, pues están muy agradecidas de que la alcaldía, pues, la alcaldía está de acuerdo en ayudarle. Que cada uno haga su casita, hermano, y su pedacito de tierra. ¿Qué tan difícil es la vida para la población en este sector? ¿Qué tan difícil es la vida para la población en este sector? Hermano, aquí la vida está bastante dura, porque aquí en este barrio, toda esta gente son gente de escasez recursos, hermano. Sí, y eso es una gran cosa lo que está haciendo la alcaldía. Entonces, ¿esta notificación es de una gran ayuda por ustedes? Una gran ayuda, perfectamente, claro. Mi opinión es buena, ¿sabes? Porque, pues, a mí siempre me han avisado de las reuniones, y yo miro, pues, que están trabajando para el bienestar de todos aquí, pues. Yo creo, pues, que ellos están haciendo una buena labor, por lo que... ¿Ha dilatado ese proceso? Ah, sí, en eso sí, llevamos años en ese mismo proceso. Ahora, después de la compra, igual estamos en lo mismo, porque estamos dilatados igual meses. ¿Usted conoce al presidente de la directiva? No, pues, tú sabes, pues, yo lo conozco de cara realmente, pero de nombre a nombre casi no. ¿Él trabaja bien? Sí.